Aquellas calles que siendo líos yo recorrí Y en mi memoria frota una lágrima de tristeza Ya no están aquí Un día me fui de paz cerrada Hoy vuelvo al fin sus calles a pisar Y ahora que estoy rodeado de amigos Levanto mi tocan y grito por ti Y ahora que estoy rodeado de amigos Levanto mi tocan y vuelvo a brindar